Bien puesta, está solo Infantino sin marca, peguele a Infantino, gol, gol De Instituto Infantino se quedó parado, Vani vaya a saber esperando que la pelota fue a besar la red Gol así en el tiro libre, varios que buscan, Sivisky, gol, gol De San Lorenzo, varios Sivisky se anticipó a Álvarez Y allí con ese golpe de cabeza decreta a los 18 minutos del complemento Dos para Instituto, uno para San Lorenzo